La infanta Elena ha sido la encargada de inaugurar la jornada Retos del Deporte Paralímpico Presente y Futuro. Organizada por la Fundación Carmen Pardo Balcarce, en ella han participado medallistas paralímpicos que tienen claro la importancia de su papel en los Juegos de Río. En la Fundación Carmen Pardo Balcarce trabajamos por la participación en la sociedad de las personas con discapacidad en todas las áreas donde creemos que no están incluidos pero también que pueden aportar. El deporte para mí en mi vida en sí significa todo. Porque a nivel de deporte he aprendido lo que es el sacrificio, el luchar, el día a día. El día a día de estos deportistas ha sido abordado resaltando los apoyos y dificultades que se han encontrado a lo largo de su carrera deportiva. Uno de los principales retos es la renovación, el ser capaces de identificar nuevos deportistas jóvenes que puedan tomar el relevo. Esgrima, natación, atletismo, no hay disciplina que se les resista a estos grandes referentes del deporte. En cualquier caso yo soy optimista de que España seguirá siendo una potencia dentro del deporte paralímpico. Cerca de 150 deportistas paralímpicos españoles con un único objetivo, superar las 42 medallas que se conquistaron en los Juegos de Londres. Gracias.